¿Qué dicen mi gente? ¿Cómo está? Antes de comenzar con el video, pues tenemos muchas novedades respecto a Barcelona, MLE, también lo que tiene que ver con el caso de Bayron Castillo, con la tricolor, entre otras cosas más. Pero sin antes, te pido que me regales un super like, te actives la campanita que pongas en todas, y comenzamos con el video que está buenísimo. CNN de Chile habló respecto al caso de Bayron Castillo. En ese país, todos los medios hablan del ecuatoriano. Hay información de última hora y que tiene que ver con esta denuncia interpuesta por la Federación de Fútbol de Chile y se ha entregado el comunicado de la FIFA ya de manera oficial. Claro, ahí está en la página web de la FIFA precisamente este comunicado que dice lo siguiente, tal como confirmó recientemente la FIFA, la Federación de Fútbol de Chile ha interpuesto esta denuncia ante la Comisión Disciplinaria por la situación del jugador ecuatoriano Bayron David Castillo Segura. Ha llegado ya a esa documentación y lo que procede ahora es una investigación de esos antecedentes por el posible incumplimiento de ese comunicado de dicho futbolista de los criterios de convocatoria para participar con la Selección Nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en ocho partidos de la clasificación correspondiente al Mundial de Qatar 2022. Sí, en este comunicado y ya con los antecedentes dispuesto para abrir este procedimiento disciplinario, habida cuenta de lo anterior, dice la FIFA ha decidido abrir los procedimientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento de Bayron Castillo, segura de los criterios de convocatoria para los encuentros que mencionábamos y en ese contexto se ha invitado a la FEF y la Federación Peruana de Fútbol a presentar sus posturas ante la Comisión Disciplinaria. Me imagino que hay un error y debe ser la Federación Chilena de Fútbol a presentar esas posiciones junto con la Federación Ecuatoriana, pero en el comunicado parece así, que es la Federación Peruana. En todo caso, esto es la oficialización del procedimiento, se abre esta investigación, no significa nada más que eso, en este proceso como que naturalmente surge la ilusión de muchos hinchas y la esperanza de que pudiera haber algo. Pero tampoco se cierra la posibilidad. Habló respecto al caso de Bayron Castillo, Carlos Zafaro Moreno defendió a su jugador. Entonces, lo de Bayron Castillo, más allá de lo de Federación, hay un tema judicial sentenciado en segunda instancia, donde se decretó que es ecuatoriano. A partir de ahí fue convocado y cualquier rumor o cualquier situación, e incluso de una cuenta de alguien que creo que tiene 600 seguidores, lo hacemos o lo declaramos como una verdad absoluta. Gracias a Dios es un tema judicial, como dije, sentenciado. La Federación comenzó a convocarlos ya cuando la justicia decretó y dio, puso fin a este tema. Nosotros siempre estuvimos tranquilos. Por desgracia, es un gran fichaje. Mira lo que dijo el técnico de Liverpool, Jorgen Klopp, tras saber la contratación de Erling Haaland por el Manchester City. El director de Liverpool, el alemán, Jorgen Klopp, calificó de al delantero noruego Erling Haaland, nueva contratación del Manchester City, como una bestia y consideró que por desgracia para su equipo es un gran fichaje que realizan los ciudadanos. En el Dortmund ha estado lesionado un par de veces, pero cuando está en forma es una verdadera bestia. Por desgracia, es un gran fichaje, expresó Klopp al ser consultado por el atacante. Las letras chiquitas que le puso el Real Madrid al contrato que le iban a dar a Kylian Mbappé, los abogados del francés molestos con el Real Madrid. Cuando PSG cayó eliminado a manos del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en una noche de esas históricas, el Real Madrid le acercó una oferta a Mbappé de 180 millones de euros en prima de fichaje, una cantidad irresistible. Sus abogados estaban de acuerdo, pero al leer bien los términos, una cláusula desvaneció sus ilusiones y los puso a pensar de forma muy seria. Esa famosa cláusula contempla que al momento que el jugador fiche por el Real Madrid, sus derechos de imagen deben ser compartidos con la institución en un 50%, algo que no parece agradarle a Kylian, su familia y sus abogados. Puesto que el jugador tiene el 100% de sus derechos con el PSG, además de un sueldo de 40 millones de euros. Situación que para el cuadro francés es distinta, ya que le ofrece 40 millones el primer año, 50 millones para el segundo y tercero, pero de renovar en un futuro aumentaría esta cifra a 60 millones. Rescató un empate, Barcelona iguala 1x1 ante Melec en el Monumental. Un derechazo cruzado de Michael Garcelain, desató el festejo amarillo en el final al permitir a Barcelona igualar 1x1 ante Melec en el Estadio Monumental en partido aplazado a la jornada 11 de la Liga Pro. El empate celebrado como triunfo permite a los amarillos sumar 26 puntos y aumentar a 3 su ventaja en el liderato contra Independiente del Valle con 23, su inmediato perseguidor, mientras que los azules quedan terceros con 22. Richard Carapaz terminó la etapa 5 del Giro de Italia. El ecuatoriano sostiene la posición en la general. El ecuatoriano Richard Carapaz Ineo sostuvo la undécima posición en la clasificación general del Giro de Italia, luego de cumplirse la etapa 5 en un recorrido entre Catania y Messina de 174 kilómetros. Carapaz cruzó la meta en el puesto 38 sin ceder tiempo junto al resto del grupo principal, detrás del francés Arnaud Demare, ganador del Spring contra el colombiano Fernando Gaviria. En la general, Richie sigue en la casilla 11 a 2 minutos coma 06 del español Juan Pedro López, quien conserva la maglia rosa a segundo día consecutivo. Nuevo doblete de Marlon de Jesús en Arabia Saudita. El ecuatoriano le sigue rompiendo con su equipo. Por una nueva fecha, en la segunda división de Arabia Saudita, el Ajabalain venció 2 a 0 al Narja, con dos anotaciones del ecuatoriano Marlon de Jesús. El primer gol se dio a los 49 minutos desde el punto penal, mientras la diana para cerrar el marcador fue luego de un pase por el sector izquierdo, y en la corrida y evitando la marca, el ecuatoriano infló las redes. Aljabalain suma 59 puntos y se ubica en el tercer lugar de la tabla, solo a tres fechas para el ascenso. Conquistó la Copa de Italia. Felipe Caicedo alzó un nuevo trofeo en la liga italiana. El Inter de Milan, con Felipe Caicedo entre los suplentes, se proclamó campeón de la Copa de Italia, al remontar en los tiempos extras ante la Juventus 4x2, en la final disputada en el Estadio Olímpico de Roma. Caicedo formó parte de la nómina en esta final, pero no logró sumar minutos. El ecuatoriano registra su segundo título en la competición tras el alcanzado con la Lazio. Volver a ponerse la camiseta de Melec, Marcos Mondaini estará presente en el encuentro de despedida de su compañero Oscar Bagui. Tras confirmarse el encuentro de despedida que le hará Melec a Oscar Bagui, el exjugador azul, Marcos Mondaini, estará presente en este cotejo, que está programado para el domingo 26 de junio en el Estadio George Capwell. Hola, Laura, ¿cómo estás? A ver, desde mi último partido que no volví a jugar al fútbol, así que bueno, también va a ser un desafío para mí. Y bueno, como dije anteriormente, tengo mucha felicidad de volver a hacerlo en este estadio, que también a mí me ha... yo he vivido los mejores momentos de mi carrera, y sabiendo que va a ser un día muy especial para Oscar, que fue un gran compañero mío, hoy es un amigo, nos hemos insultado también dentro de la cancha mucho, pero todo se da en pos del equipo, así que eso es lo que te puedo decir. Después, ¿cómo llegaré a este partido? No lo sé todavía, espero que bien, con algunos dolores seguramente, pero lo más importante es que Oscar pueda tener una gran tarde ese día. Nuevamente, el VAR hizo justicia en la Liga Pro, el gol que fue anulitado por esa tecnología. Durante el partido, entre 9 de octubre y Guayaquil City, el delantero del Super 9 marcó un gol, pero tras la revisión del VAR, se comprobó que previo al tanto, el balón le impactó en su brazo, a lo cual fue anulitada la acción. El Pocho Jar le dijo lo suyo a la Federación Chilena. Mira lo que pasó con el periodista en el programa Esto es su del YouTube. ¿Qué se sabe de los malos perdedores estos? Nada, no hay. ¿Han avanzado con algo o nada? Todavía ni siquiera hay una notificación de FIFA. Es hasta vergonchoso con un equipo que haya... Yo siento que me da un minutito palo, porque me da placer darles palo. No les pare bola. No, no, sí quiero darles palo. Ahí no fue una clásica. Yo sí les paro bola porque quiero darles palo. O sea, qué desvergonzados que después de haber sido bicampeones de América anden con estas payasadas, con estas mamarrachadas. Yo creo que el enorme y noble pueblo chileno que no debe estar para nada satisfecho con la actitud de estos malos perdedores dirigentes del búho chileno, ni siquiera los jugadores, los dirigentes, para justificar su mediocridad y su fracaso, ahora quieren entretener a la hinchada con esto. Yo les aseguro una cosa. Si fuera el caso imposible de que a Chile le den la clasificación, no habrá un chileno que viaje y no habrá un chileno que vea los partidos en su propia selección, porque han de sentir vergüenza de clasificar de esa manera. La FIFA abrió procedimientos disciplinarios en contra de la Federación Ibairo Castillo. Este organismo investigará a el ecuatoriano. La FIFA anunció la apertura de procedimientos disciplinarios tras la denuncia presentada por la Federación de Fútbol de Chile contra el lateral derecho Bayron Castillo y la Federación Ecuatoriana, debido a una posible falsificación de documentos en la nacionalidad del jugador y un posible incumplimiento en los criterios de la convocatoria para los partidos de eliminatorias. La versión de Hernán Galíndez sobre la amenaza que tuvo de muerte en Chile. Mira lo que pasó durante el programa 5G. ¿Sabes qué? Mira lo que ocurre con la esposa de Galíndez. A ver, perdón, un ratito. ¿Qué pasa con la esposa de Galíndez? Hay actualización de información, amenaza de muerte a la esposa de Galíndez. ¿Por qué? Una serie de epitetos y la misma... Ahí viene el tema. Por eso es que los jugadores no le hablan a cierto sector de la prensa. ¿De qué le sirvió a Galíndez hablar o responder? Así sea lo que sea que haya ocurrido. Pero no es por esto lo de los jugadores. No, acá mira, yo conversé con él el día lunes y le pongo, acabo de ver la información de lo que tú estás diciendo, el tema de que hay preocupación en la familia del portero por el tema de la seguridad de su familia. Y me respondió, y me atrevo a leer el mensaje, aquí tengo las pruebas. Todo bien, gracias. Media exagerada la noticia. Mi esposa recibió unos mensajes por Instagram y al parecer se agrandó un poco todo. Pero estamos bien, María José. Gracias. Todo bien. Aquí está. Ok, va a darle un cambio de la calma. Pero no... Diego Arco, se pelea con Carlos Alfaro Moreno. El video que se hizo viral nuevamente en redes sociales. Tras el problema del jugador de Barcelona que está en investigaciones por la FIFA, en redes sociales se hizo viral la pelea que tuvieron hace más de un año, donde Diego Arco se peleó con Carlos Alfaro Moreno en el programa DirecTV. Pero bueno, sigan con María, perdón, perdón, perdón. Si quieres lo discutimos. Para mí se fuiste a playa porque jugué en Barcelona. No, 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 no. Pero en todo caso... Es decir que era intocable el tema para no investigarlo esto. Es decir, tú te jactas tanto de comunicador y no podías ir a investigar un problema que no se lo resolvían al jugador y que nadie hacía nada. O sea, para empezar, cuidado con creer que fue dedicado. Cuidado. Yo no me jacto de ser comunicador. Por eso. Entonces, ¿cómo puedes decir que te fuiste a playas por eso? Me fui a playas porque soy periodista y fui investigado en una historia que valía y ameritaba. Porque el presidente de la Federación de Fútbol, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol dijo algo que llamó la atención. Entonces, no hay derecho que este chico con el nivel que tenga no le resuelvan el problema. Y si no lo resuelve nadie y si la Federación dice que no hace nada, me voy a investigar. Pues no me digas que no me puedo ir a playas. Eso no es ser periodista. Eso no es ser periodista. Diego, yo tengo 57 años. Y yo 51. Está bien. Si me invitas a este programa es para dar mi opinión. Sí. Punto. Pero es que no puedes decir que yo me fui a playas porque eres de Barcelona, pues. Y yo me siento ofendido por eso como periodista. Es decir, yo me fui... Tú te fuiste a playas porque eres de Barcelona. Me fui a playas a hacer periodismo, Beto. La intención no es ofenderte, pero sí hablar de frente y decirnos la cosa. Por supuesto, como lo comentamos hace poco del tema, ¿no? Sí. Sí, sí, está bien. Pero el otro día jugó Liga de Quito contra Mujurruna en el Bellavista de Ambato y nadie dijo nada. No, falso. Te puedes demostrar que sí lo dijimos y volvimos a hablar. No puedes decir como comunicador que nadie dijo nada sin haber investigado, Beto. Porque sí se lo dijo. No puedes tan frágilmente decir nadie dijo nada cuando sí se lo dijo, Beto. Se lo volvió a cuestionar. Lo de Mujurruna tampoco tiene que ver con Barcelona, por favor. Es contra la injusticia del equipo. Eso no tiene nada que ver Barcelona. Yo no vi tu programa ese día. Entonces no puedes decir que nadie dijo nada. Pero perdón, cada vez que juega con Barcelona habla el presidente Vitalicio Mujurruna, habla el entrenador de Mujurruna. A eso me refiero. No te sientas tocado. Es que sí me siento, Beto, cuando dices que si no me voy a ir a playas por eso. Yo no entiendo porque una acción periodística generó tanto ardor cuando voy a decir algo que... Quieren que Ecuador no juegue el Mundial además que sea expulsado de las próximas eliminatorias y que Bayron Castillo sea desvinculado de las eliminatorias también de las siguientes. La Federación Chilena y su pedido para la FIFA. ¿Cuáles son los pedidos del abogado que está defendiendo la Federación Chilena? La primera, sancionar a Ecuador por los artículos 21 y 22. La segunda, prohibir... prohibir a Castillo participación en el fútbol profesional. La tercera, que a Chile le den los puntos. La cuarta, que Ecuador se ha excluido del proceso del Mundial del 2026. Ya, también que le devuelvan las guaneras en la guerra con Perú. Me imagino. Y le damos los galápagos encima. No las quieren. Dale los galápagos devueltos y unas cuatro minas de oro. ¿Qué bestia? ¿Qué joda? Bueno, ok. Mariela, por favor. Son peticiones que sean extralimitadas. Vamos con la línea. Le entró armado tremenda agresión que tuvo un crack de Barcelona por parte de uno de Melec. La acción de tarjeta roja que ni el bar determinó. Durante el clásico del astillero, el jugador de Melec, Sebastián Rodríguez, le entró armado hacia la parte de la rodilla del elemento de Barcelona a Don Ispreciado, quien terminó en el piso. Ante esta jugada, el bar determinó que era para una posible tarjeta roja donde el juez central fue a revisar y al final decidió solo exhibirle cartulina amarilla. Bueno mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar acá la campanita, poner en todas, regalarme un super like y nos vemos en un próximo video. Mis cracks, topes y chao. ¡Gracias!